¡Muy buenas chicos! ¡Soy Hot! ¡Y os encontramos en el sueño Esmeralda! En el vídeo de hoy te voy a mostrar las nuevas recompensas que llegarán con el evento del 19 aniversario de World of Warcraft. Durante el mes de noviembre los jugadores tendremos la oportunidad de revivir el evento de aniversario. De hecho, si nos vamos justamente al día 16, vemos el inicio del evento. Ya sabéis que tenemos un montón de actividades y recompensas que conseguir. Pues bien, con el 19 aniversario, aunque yo pensaba que no íbamos a tener gran cosa, vamos a tener algo. Os lo voy a enseñar y sé que va a generar controversia. Oye, Holes, sí tenemos recompensas, pero son recolores. Blizzard está muy vago. Bueno, vamos paso a paso. Os voy a enseñar todo lo que sabemos actualmente y luego me decís en los comentarios qué os parece. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece suficiente? ¿No? Me lo dices y charlamos. Vamos a ver, primera recompensa asociada al evento de aniversario. Bueno, esto ya lo sabéis, pero siempre, justo cuando comienza el evento, tenemos disponible un paquete de celebración, un paquete el cual te permite y te da experiencia extra a la hora de derrotar o completar en misiones. En este caso, te llegará por el correo el paquete de celebración que te otorga un 19% de experiencia y reputación extra durante toda la celebración del evento. Directamente utilizas este objeto, se te va a poner un bufo y ya está. Listo, te olvidas. Lo tienes disponible con tu personaje, con cualquiera de tus personajes vas al correo y lo vas a tener. Segunda recompensa que a día de hoy no sabemos cómo se obtendrá. Seguramente del intendente o ya veremos a ver, el intendente con las chapas que te dé paseo en el tiempo. Tenemos a la pet mini a la escarcha. Vamos a enseñarlo y sí, evidentemente es un recolor de pet. Lo sé, sé que es un recolor. Decid lo que opináis sobre la pet, pero ahí está. Es un mini a la muerte de color azul. Está bonito, no es la mascota más preciosa del mundo, la verdad, pero ahí está. Esta chula es un recolor, lo tendremos disponible en el evento. Como digo, todavía no sabemos así de cierta cómo se conseguirá, pero ahí está. Mascotita disponible. Y ahora, oye, Halls, ¿va a haber montura? Lo más potente, ¿va a haber una monturita? Pues sí, va a haber una monturita y es justamente esta, un nuevo recolor de la montura de a la muerte que ya podemos conseguir en su día, de color azul, de cinco tonos hielo, que de hecho se llama Yelamundos Azur. Creo que está bastante bonita. Más allá de que sea un recolor, creo que las tonalidades de estos azules que están por aquí, la veo una montura bonita. La verdad, la veo bonita. No es tan bonita como la otra, es evidente, pero oye, no está mal, no está mal. ¿Cómo se va a conseguir? Pues fácil, se conseguirá con el boss de mundo que sale en Tanaris, justamente al lado de las cavernas del tiempo, ya sabes, arriba sale un rare, lo derrotas y te podrá salir esta montura. Al menos está asociado al día de hoy con ese jefe de mundo. A lo mejor esto cambia y llega el evento en noviembre, el 19 aniversario, ni lo cambia. Pero de momento, al día de hoy, exactamente se consigue ese. Poquito más, realmente, es un 19 aniversario. Evidentemente ya sabéis que los eventos tochos, digamos, suelen venir en el décimo aniversario, en el 15, en el 20, o sea, el año que viene habrá seguramente un eventazo por todo lo alto, básicamente cuando vaya a salir la expansión, o antes o después, pero habrá un eventazo gigante. Al ser el 19 aniversario, yo pensaba que iban a traer poca cosa o prácticamente nada. No está mal, al final tienes una mascota, una montura y tienes también el paquete de celebración, que eso siempre está disponible, pero bueno. Quería haceros este vídeo para confirmaros este tipo de adquisiciones, este tipo de regalos que tendremos disponibles. Ahora me queda solamente saber tu opinión. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Conseguirás la montura e irás a por ella? En el caso de que tengas que comprar la mascota con chapas paseo del tiempo, ¿la vas a comprar? Dímelo ahí abajo en los comentarios, que me interesa muchísimo saberlo. Un poquito más, vídeo cortito, vídeo simplemente informativo de estas novedades, de estas incorporaciones. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau, chicos! ¡Chau, chau, chau!